Lo que no está en discusión es que si Mega se adjudica al Festival de Viña, Karen Dogenweiler va a ser la próxima animadora. Cuando a Karen la llaman de Mega, en esa época Andrea del Horto, que hoy día ya no está, pero la llama, efectivamente, se conversa un poco esto del Festival de Viña, o sea, se le ofrece, fue como una de las cosas por las cuales Karen decide emigrar después de tantos años. Se conversa porque, como les conté también en febrero pasado, cuando Karen avisa a TVN que tomó la decisión de irse del canal y aceptar la oferta de Mega, ahí, en una medida desesperada, TVN le ofrece animar el Festival de Viña este año, que recién pasó. Pero ya era tarde, ella ya había decidido irse porque no se sintió valorada en TVN, porque durante años la tuvieron en la segunda fila, no le daban ni siquiera los reemplazos del matinal cuando no estaba la María Luisa, y tampoco se le consideró como una posible animadora del Festival, por lo tanto ella decidió irse. Y, obviamente, lo conversó con Mega, esta contraoferta de TVN, y Mega, que ya hace, desde que, antes de que se venciera el contrato con Canal 3 y TVN, ya estaba pensando en ir por el Festival de Viña, obviamente se lo ofrece, no oficialmente, eso me corrigieron, sí, porque yo dije que estaba en el contrato, no está en el contrato, pero sí se conversó con ella, y ella siempre tuvo claro que si Mega hacía el Festival de Viña, ella iba a ser la animadora. Por fin, bravo, por fin, todos apostamos por Karen, ¿se acuerdan? En el verano, pero ¿quién, hay una pista de quién podría ser el acompañante de Karen Dovenweiler para el próximo Festival de Viña? Eso es difícil, ¿no? Sí, es difícil porque no hay una figura fuerte en el área de entretención, digamos, en Mega, que pudiera cumplir ese rol. Yo les contaba más o menos que Rodrigo Sepulveda, una persona que podrían pensar que prepararlo, digamos, para el Festival de Viña sería una buena opción, o ya buscar fuera. Hay una trilogía que se habla en Mega, que podría estar acompañando a Karen Dovenweiler, y que tiene los fundamentos. Está Neme, pero para, Neme, porque es la pareja televisiva de Karen Dovenweiler, que todos los días tiene mucha sintonía, pero también está el anticuerpo que generaban políticamente, porque fue una gente que no le gusta, qué sé yo. Después está Gonzalo Ramírez, que tiene como antecedentes, ha animado varios festivales, el partido en el Cubibudeo, después ha animado el Muey, después ha hecho varios festivales en regiones, y después está Rodrigo Sepulveda, que yo creo que es la carta de Mega, creo que corre con mayor ventaja en el caso de que Mega optara por un rostro del mismo canal. Pero si se habla de Mega, del mismo canal, quien mejor rol podría cumplir es Gonzalo Ramírez. Y yo lo comenté en el festival pasado en febrero, creo que además es una persona que no va a llegar a opacar a Karen, porque la gran protagonista de este festival, la animación, va a ser Karen Dovenweiler. Es verdad. Ahora, sí leí el fin de semana que empezó a surgir el nombre de Rafael Araneda. Sí, también. Era como que existía la intención de traer, no con un contrato estable, no para que vuelva la televisión. O sea, para que venga a animar Viña nomás, exclusivamente. Solo para el festival de Viña del Mar con un acuerdo a más de un año, a más de un festival, que podría ser esa una de las opciones que baraja, porque efectivamente se siente que no hay un nombre potente para este tipo de actividades dentro de la señal. Pero yo creo que... Yo Gonzalo, Karen, lo que veo. Gonzalo, Karen, perfecto. Rodrigo, Karen también. Sí, pero a nivel internacional también tendría un caché un Rafa Araneda. Tiene la experiencia del festival. No, pero es que en el festival entonces se podríamos cuestionar a Pancho Saavedra, que tampoco para afuera no significa nada. No, pues si no estoy diciendo que sea mérito, que sea necesario, estoy diciendo que le sumaría un Rafa Araneda a nivel internacional. No lo estoy diciendo como requisito. Pero también creo que sería un plus. El festival ahora, como internacionalmente, no pasa mucho. O sea, hace unos años atrás el festival tenía un peso. Ahora da exactamente lo mismo el festival. Ahora creo que traer a Rafa Araneda, que es un excelente conductor buenísimo, es como a los otros decirle a ustedes no sirven. O sea, que ven a... Es ningunear a los propios. Es ningunear. O sea, creo que no corresponde. Ramírez creo que no pasa nada. ¿Te gustaría Ramírez a ti con la cara? Sí, sí, sí. No, y meme sería genial para el jurado, para que chacotee y todo. No es ningunear, es decirle a ustedes son de prensa y qué haces. No, ni el actor de la área dramática. Acuérdense que Mega... Dani, acuérdate cuando Mega tuvo el festival de Viña hace muchos años atrás, que hicieron esto de que cada noche animaba una persona. Sí, una mujer distinta. Siempre era Antonio con distinta mujer. Bueno, ahora no tenemos Antonio, pero puede ser que esté Karen. Y cada noche un hombre distinto, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento Antonio Bogdanovich era el pilar. Entonces ir cambiando la animadora se justificaba más ahora. Si Karen es la nueva animadora, sería la primera vez en la Quinta Vergara. Entonces no cumpliría, no la veo como ese rol de pilar. Independiente que va a ser la gran carta, creo yo. Creo que se lo merece. Estoy segura que lo haría increíble porque tiene mucho manejo. Bueno, le hemos visto muchos festivales, mucha experiencia desde Olmue. Bueno, millones de festivales. Aparte que está en su mejor momento. La he ido muy bien también televisivamente con la cabaña y varios proyectos en los que ha estado. Y ahora como compañero, a mí sí me gustaría el Rafa Arneada. Porque es muy conocido a nivel internacional. México, Miami, como toda la parte latina. Y creo que sí le daría clamor. Y me gustaría esa dupla a mí. Por lo menos en lo personal. Es que no le gustó. No le gustó la dupla. Yo también prefiero a Rafa más que a alguien del canal. ¿En serio? Sí, porque... A ver, chiquillos. Buena onda, pero no hay un gran animador masculino. Animador, estoy hablando, en Mega. No existe. ¿Cuál es el animador importante de la televisión en Mega? Ninguno. No existe. Son todos de prensa. Y si bien creo que Gonzalo Ramírez lo podría hacer muy bien. O no muy bien, lo podría hacer correcto. Y saldrían jugando. Me parece que falta esto que dice la Quimita. Y ojo, la municipalidad también quiere y también entiendo que busca el revitalizar el festival a nivel internacional. Lo que dice Will es muy cierto. El festival lo mejor ha venido de capa caída. Yo no creo que dé lo mismo porque nosotros seguimos hablando con artistas que dicen, ¿sabéis que el festival de Viña del Mar ustedes lo ningunean mucho más que en el extranjero? El extranjero de verdad es un festival importante. Y Rafa vendría a darle como ese broche de, ah, mira, qué importancia. Alguien contratado solo para esto, que tiene el oficio. Rafa, ¿cuánto hizo? ¿Ocho festivales? Sí. O sea, tiene el oficio. Buena tú, la creo que podría ser con Karen. Me gustaría. Ahora sería interesante que la dirección, la gente, la persona que va a dirigir, te capacita para eso. Porque la última dirección, a nivel de cámara y todo, era espantosa. Lamentablemente se presentó solo Bizarroco, que es la misma producción del festival anterior. La diferencia ahora es que no va a estar esta puna de Canal 13 con TVN pilándose en que ella. No, entonces eso va a ser un festival, tendría que ser un festival mucho más ordenado, por silencio y además. Yo creo que Budanovic también, ojo, Budanovic no tiene contrato con televisión. Pero no, porque no está contratado solamente por el programa particular. Porque a él le pueden ofrecer, pero él ha dicho que no va a volver. En todos los tonos ha dicho que no va a volver a pisar la Quintana como animador. Sí, pero me gustó la idea de la Ceci. Julián. Sí, a mí me gusta Julián. Julián Eiffelwein. Sí, me encanta Julián. Me encanta Julián. Sí, pues justo. Y Julián en rigor termina con Talent y no sé si tenga un proyecto. Y Julián con la Karen se lleva increíble, son lúdicos. No, yo creo que la Karen es una excelente, excelente persona. Y Julián debe tener una espinita con el festival de Villa del Mar todavía. Acuérdense que el Ceba TVN, cuando Televisión se lleva al Rafa para el festival, que Julián pensaba que iba a ser. Curiosamente, justo coincide que ya empieza con el fin de Pasapalabra. Y ya se acaba Pasapalabra la temporada.